Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Delincuentes hurtaron un medidor de agua en el barrio Unión del municipio de Arauca. Al parecer ya se han presentado varios hurtos de estos medidores en la capital araucana. Una nueva modalidad de hurto se conoció en el municipio de Arauca. Ahora los delincuentes vienen hurtando los medidores del agua en algunas viviendas de la capital araucana. Según el afectado, ningún vecino pudo verle la cara a la persona que permaneció por varias horas en la acera de su vivienda. No, no, no. Ahí la vuelvo y le digo, la vecina fue que me dijo que había un señor ahí, pero tenía la cabeza hacia... Cuando ella salió ahí a la casa, tenía la cabeza agachada hacia el suelo, entonces ya no le pudo ver la cara. Don Hernán Lozano se comunicó con la empresa de servicios públicos en Serpa y la única respuesta que obtuvo fue que debe comprar el medidor de agua nuevamente. Me comuniqué con el Serpa esta mañana y lo primero que me dijeron fue que tenía que colocar el contador, entonces yo le dije a la señorita que sí, que ese era... Pues yo estaba llamando, era porque se estaba botando el agua. Es obvio que uno tiene que comprar el contador, pero ella no me dio solución de nada. Que más tarde iba alguien a arreglar eso y está a las horas que todavía no ha llegado nadie. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que ya se han presentado varios casos de hurto de medidor de agua en el municipio de Arauca. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que ya se han presentado varios casos de hurto de medidor de agua.